Amigos, de inmediato vamos a hacer un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en Casa Amarilla. Adelante, te escuchamos. Transmitimos a esta hora desde la sede de la Cancillería Venezolana. Se genera información importante en cumplimiento con el artículo 349 de la Carta Magna Venezolana, que precisamente reza que todos los poderes públicos deben supeditarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Presidenta de este poder plenipotenciario, Delsi Rodríguez, se pronuncia sobre importantes temas. Adelante, Canciller. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias tanto para el país y queremos también que esta información llegue a las instancias internacionales. El día de hoy se presentaron los gobernadores de los estados Nueva Esparta, Táchira, Mérida y el estado Anzuategui a prestar juramento ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue firmado un acto constituyente fundado en el decreto que contempla el pleno funcionamiento en armonía del poder constituyente con los poderes constituidos, mediante el cual se establece la subordinación al poder constituyente originario de los poderes constituidos, así como la obligación de prestar juramento ante la Asamblea Constituyente para, una vez ya prestado juramento, ir a los consejos legislativos estadales a juramentarse. Bueno, ha sido un acto muy importante con mensajes muy claros para el país de la necesidad de la convivencia democrática, de la convivencia pacífica, de respeto a la voluntad del pueblo que eligió a nuestros gobernadores. Lamentándolo mucho, no se juramentó el gobernador electo del estado Zulia. Bueno, las leyes de la República están para cumplirse y para respetarse. Así que estas acciones tendrán sus consecuencias. Sin embargo, queríamos compartir con el país este hecho tan importante. Aquí está el acto firmado por los gobernadores de los cuatro estados del Partido de Acción Democrática que prestaron juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros queremos decirle al país que seguiremos trabajando desde el poder constituyente originario en aras de la paz, de la tranquilidad pública, del país entero, del pueblo venezolano, instrumento y acción que fue activado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en aras justamente de preservar la soberanía, en aras de preservar la paz. Mensajes fueron enviados y fueron personalmente transmitidos a estos gobernadores de los cuatro estados que hoy se juramentaron ante la Junta Directiva de la Asamblea Constituyente. Mensajes de respeto a la Constitución y a las leyes de la República. Mensajes de procura de defensa de la paz y algo muy importante de defensa de la soberanía y de la integridad territorial de la República, tal como está como valor supremo y valor sagrado en la Constitución. Bueno, queríamos simplemente tomar estos minutos para transmitir y para informar al país de este hecho tan importante. Nosotros esperamos seguir y continuar trabajando por la paz y la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, han sido las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez destacaba que asistieron el día de hoy a juramentarse, a reconocer el poder de la plenipotenciaria. Cuatro representantes a las gobernaciones que ganaron los sectores de oposición son los representantes del partido político Acción Democrática, excepto el representante de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. De esta manera reconocen el poder de la Asamblea Nacional Constituyente. El decreto recientemente aprobado el 41.259 y el artículo 349 de la Carta Magna Venezolana. Recordemos que el pasado 15 de octubre las fuerzas revolucionarias alcanzaron una victoria de 18 gobernaciones de las 23 que se disputaron en estas elecciones regionales y los gobernadores de las fuerzas patriotas han dicho que gobernarán junto al pueblo venezolano. La pregunta que se han hecho y se hacen las autoridades junto al pueblo venezolano es si los gobernadores de oposición harán lo propio. Por ahora el llamado que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente es precisamente al diálogo, al respeto, al trabajo junto al pueblo venezolano y al respeto de la institucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Es la información que manejamos desde la sede de la Cancillería Venezolana y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante.